¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Hoy vamos a hablar un poquito de la actualidad del Real Madrid Femenino, que como sabéis empezó a trabajar el pasado 25 de julio con las pruebas médicas. El día 26 fue el primer entrenamiento, la primera toma de contacto del equipo, que está dirigido un año más por Toril. Y esta será la quinta temporada del equipo, desde que el Real Madrid creó la sección femenina del conjunto blanco. Creo que esta es la temporada que más ilusión me hace, desde luego, desde que el Real Madrid Femenino está participando y está en competición. Creo que dado los fichajes que se han hecho, han dado un paso adelante, creo que se ha fichado muy bien, se ha generado un equipo muy competitivo y creo que puede competir por los títulos. Desde luego, ese es el objetivo que tiene que tener el Real Madrid este año, más que ganar, que sea un equipo competitivo y que llegue, sobre todo, a las fases finales de cualquier competición. Creo que el Real Madrid todavía está un pasito por detrás de los grandes equipos del continente europeo, pero sí que creo que se ha dado un salto cualitativo esta temporada. Y el Real Madrid se encuentra preparando la temporada que viene todavía con mucha ausencia, ya que muchísimas futbolistas del equipo blanco han disputado los Juegos Olímpicos. Hasta 12 futbolistas han participado en los Juegos Olímpicos de París. Todavía quedan varias futbolistas, hasta nueve futbolistas del Real Madrid todavía se encuentran disputando los Juegos Olímpicos. Y mientras tanto, pues el Real Madrid sigue con su preparación y ayer se dio a conocer el calendario del Real Madrid en esta pretemporada con los equipos que van a jugar. El día 17 de agosto jugará contra el Costa de Eje de Tenerife, en Tenerife a las 21 horas. El día 25 de agosto jugará contra el Madrid en el Estadio Alfredo Díaz Téfano, también se jugará a la misma hora, a las 21 horas. Y el 1 de septiembre jugará contra el Deportivo de La Coruña, a las 11 de la mañana, el torneo de Cantarrana. La verdad que yo estoy muy llenado con este equipo, tengo muchas ganas de ver los nuevos fichajes, tengo ganas de ver este equipo jugar ya. Son muchos los cambios con respecto a la pasada temporada, aunque a día de hoy también es verdad que con la disputa de los Juegos Olímpicos yo desconozco exactamente cuándo se van a incorporar todas aquellas futbolistas que han participado en los Juegos Olímpicos. Ya sabemos que Antonia Silva, que ha participado en los Juegos Olímpicos, va a estar de baja aproximadamente unos tres meses debido a una lesión que se produjo el día que jugó precisamente contra España en la fase de grupos. Y desde luego tengo ganas de ver, porque tengo ganas de ver cuál es la idea que tiene Toril, qué sistema de juego va a utilizar esta temporada. Creo que conociéndolo va a seguir manteniendo el 4-2-3-1, pero bueno, tenemos futbolistas para modificar desde luego ese sistema. Y son muchas las sincona íntegra que tenemos todavía, pronto saldremos de dudas. Creo que esta temporada vamos a disfrutar muchísimo del equipo, de luego yo espero que se dé un salto de calidad importante y que sea el primer paso para conseguir el ansiado título que deseamos todos. Este verano, poco más le podemos pedir al club porque ha realizado un gran esfuerzo y ha realizado grandes fichajes y el objetivo tiene que ser este año, sin dudarlo, acercarse al FC Barcelona y competir hasta el final por los títulos. Creo que hay equipo y plantilla para ello y creo que esta es la primera temporada que realmente creo que el Real Madrid puede hacer algo interesante, algo bonito y algo grande esta temporada. Yo creo que el equipo se ha reforzado bien, que creo que tenemos futbolistas para luchar, creo que tenemos una plantilla amplia y sobre todo creo que hay mucha calidad en esta plantilla. Veremos cómo encaja todo esto dentro del equipo, cómo lo trabaja Toril, que es lo único que me genera dudas. Yo soy de la opinión, ya lo sabéis porque me habéis escuchado muchas veces, que Toril no es el entrenador ideal para este equipo, pero ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y demuestre que sí que era el entrenador ideal para el Real Madrid. Bueno, esto ha sido todo, simplemente quería comentar lo de los partidos amistosos del Real Madrid, darles las fechas de esos amistosos y desde luego hablar un poquito de cómo se encuentra actualmente la situación del Real Madrid femenino. Bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado el vídeo dadle un like y compartir y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!